hola amigas cómo están bienvenidas a mi canal aquí ando en esta tienda de segunda mano espero que les guste este vídeo miren nada más esta belleza que tienen aquí pero ya se vendió para la entrada de la casa miren está hermosa son tres piezas y tienen estas plantas en 26 dólares este está por 3.99 miren este cuesta 9 dólares esto está por 19 dólares tienen cosas muy bonitas en esta tienda este florero miren está precioso 10 dólares tienen estas figuritas hay mucha gente que les gusta este tipo de figuritas 13 dólares esta chiquita tiene un precio de 9 dólares miren qué cosas tan bonitas tienen aquí estos platitos los están vendiendo por 15 dólares el set esta tiene un precio de 6 dólares este patito cuesta 31 esta que está aquí tiene un precio de 20 dólares también está muy bonita y este set se vende por 150 dólares miren está bien chulo que está este está esta ponchera por 45 dólares miren trae sus vasitos por 45 dólares me parece que está a muy buen precio tienen estas figuritas que su precio es de 6 dólares esta tiene un precio de 6 dólares dice que están en el 40 por 50 dólares está este florero de la marca mi casa por 12 dólares esta campanita tiene un precio de 4 dólares miren esta cuesta 5 dólares por 5 dólares 4 dice que están en el 40 por ciento de descuento estas cosas dice el señor ahorita pasó aquí y miren este tiene el precio de 15 dólares y hay personas que les gusta este tipo de decoración está muy bonita es bien son unas jarras aquí se tiene el pico miren qué bonito miren tienen estas cositas navideñas en 3 dólares cada una esta cinta esta jarras miren está hermosa 9 dólares tienen estas sillas por 15 dólares cada una Mira esta tacita 5 dólares Esta jarra cuesta 5 Mira esta jarra está bonita 37 dólares Esta tiene un precio de 37 El set de estas copas cuesta 15 dólares Esta pera que está muy bonita Es como una galletera Cuesta 13.99, 14 dólares Miren que está hermosa El platito se vende por separado Está este florero de cristal hermoso En 5 dólares Este set de copas está en 15 dólares Este dulcero cuesta 6 dólares Este tiene un precio de 8 dólares Y este también tiene 8 Y esta cuesta 15 Miren nada más que bonito Este de uvas cuesta 9 dólares El set de este cuesta 20 dólares Miren que bonitas copas Está este dulcero en 5 dólares Esta estrellita cuesta 12 Miren estos portabelas en 39 El set Esta tacita tiene un precio de 6 dólares Y el plato cuesta 9 dólares Miren que lindos están estas cosas Aquí les voy a mostrar estas copitas Que tienen aquí Miren están muy bonitas El set cuesta 30 dólares Miren estas tacitas Están muy bonitas Vienen con su plato El set cuesta 25 Trae los saleros Los platos Los platos más chiquitos El set cuesta 55 dólares Este tiene un precio de 45 Pero le falta la tapa Miren tienen bastantes trastes aquí Bastantes cosas bonitas Este tenía un precio de 25 Miren estos Este no sé cuánto cuesta No tiene el precio Pero miren está muy bonito Para las personas Que les gusta decorar de frutas Su cocina Este set tiene un precio de 40 dólares Y aquí están estas hermosas Sillas de madera Que tienen aquí Y miren nada más Qué belleza de sillas El precio es de 25 dólares Cada una Pero están hermosas Estas sillas Miren este mueble Cuesta 139 Esta vitrina Tiene un precio de 160 Ahí está esta mesa Que su precio es de 149 dólares Esta mesita Esta mesita tiene un precio de 50 dólares Y por acá les voy a mostrar otros muebles Este tiene un precio de 70 Estos buros para una recámara Tienen un precio de 90 dólares cada uno Tienen como mármol arriba Está este que tiene un precio de 200 dólares Este sí está caro Aquí venden cortinas también Este set Cuesta 9 dólares Es de 2 Es de 2 Miren estas también bonitas Están estas Venden toallas Estas las venden por 3 dólares cada set Miren por si a alguien le gusta comprar Este tipo de cosas de aquí de la segunda Estas tienen un precio de 2 dólares Tapetitos para el baño En 3 dólares 4 dólares Las sábanas tienen un precio de 13 Y estas de 10 Esta esta que tiene un precio de 9 dólares Y miren esta cuesta 8 para una niña Esta es para una cama grande 15 Y cuesta 9 dólares Esta esta en 7 dólares Miren tienen muy bonitas sábanas Miren esta también está muy bonita Y están en bolsita Las tienen muy bien cuidaditas Este set está nuevo Tiene un precio de 7 dólares Así que si les gusta comprar este tipo de cosas Aquí Aquí venden bastantes cositas Miren que son como cortinas Creo Por aquí está esta jarra en 5 dólares Miren bastantes cositas que hay aquí Tienen muchas cosas 2 dólares Estos platitos Y por acá están los electrodomésticos Para la cocina Este tiene un precio de 7 dólares Miren este No tiene el precio Esta cuesta 8 dólares Y esta cuesta 5 Aquí están unos portavasos en 6 dólares Esta cuesta 5 dólares Esta nuevecita esta bandeja para poner la comida Este tiene un precio de 4 dólares Este tiene un precio de 4 dólares Para hacer los cositas Este set de sartenes está muy bien Cuesta 5 dólares Y el otro cuesta 4 Miren hay bastantes Los cojines Los cojines tienen un precio de 3 dólares Cada uno Y están muy bien No están nada feos Esta ponchera de la marca Lenox Cuesta 45 dólares Miren esto Hermosa Es de la marca Lenox Está este corazoncito en 5 dólares Tienen bastantes cositas 3 dólares 3 dólares Aquí está el área de los cuadros Tienen bastantes cuadros Muy bonitos Este cuesta 1 dólar Y estos cuestan 3 dólares Miren tienen esta cajita por 10 dólares Es precioso Este es de este joyero Por 16 dólares Estos platos cuestan 4 dólares Son de puros patitos Están estos portabelas por 13 dólares cada uno Miren esta jarrita está hermosa 15 dólares El set Viene con sus vasitos ¿Qué les parece? ¿Verdad? Que está muy bonita Están estas otras copas También que están muy bonitas En 15 dólares Por las 4 Tienen este busto En 16 dólares Esta tiene un precio De 10 dólares Tienen otra figurita En 5 dólares Miren hay bastantes figuritas Por aquí Tienen bastantes cositas Esta tienda siempre está Bien surtida Muy bonita Este cuesta 2 dólares Son unas borreguitas Miren Ahí les muestro Cuántas cositas hay Miren este cuadro También está Muy bonito 80 dólares Estos están caros Está este otro Que cuesta 75 Este florero Cuesta 8 dólares Miren Está este cuadro Por 4 dólares Esta muñequita Tiene un precio De 4 dólares Miren Está hermosa Ahí están las lámparas Esta para ponerle El arbolito No tiene el precio No sé cuánto cuesta Ahí se va a caer Aquí es el área De las canastas Miren Tienen esta Cuesta 4 dólares Tienen esta navideña También Pero no tiene el precio Su precio es de 8 dólares Cada una de estas Cuesta 5 dólares Miren nada más Qué preciosas Muñequitas Tienen bastantes Y todas Tienen un precio De 5 dólares Miren esta Me gustó esta De este conejito Esta también Está bien Chula Miren nada más Con su osito Tienen bastantes Muñequitas Estas cajitas Para guardar Las joyas Ahí cuesta 7 Esta cuesta 6 Tienen esta En 4 dólares Están bonitas Por acá Por acá está Esta jarra Que también está Muy bonita Para hacer un florero En 5 dólares Miren esta muñequita Esta cuesta No tiene el precio Ahí venden Cuchillos De plata Sé De cucharas Allá están Otras cucharitas No sé cuánto Tienen el precio Estas Miren Venden bastantes Cositas Esas son más caras Las personas Tienen Este pajarito Cuesta 4 dólares Esta Esta En 2 dólares Miren este perrito Estos son unos Cascanueces Tienen un precio De 6 dólares Y miren Los vestidos De novia Ahí tienen Bastantes Vestidos De novia Esta bolsita Tiene un precio De 7 dólares Está bonita Para ir a la playa O ir a algún lado Y aquí les muestro Los juguetes Tienen bastantes Juguetes Zapatos Si ustedes No quieren Decoración Y vienen a buscar Este tipo De cositas Miren Tienen unos Muy bonitos Tienen un precio Tienen un precio Tienen un precio Tienen un precio